Bueno, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esta vez me tenéis por aquí para traeros un vídeo de esos cortitos que me gustan a mí que es para comentaros, bueno, para deciros, para advertiros de un producto, en este caso, que no me gustó nada me pudo el ansia viva porque yo oía por ahí pues algunos comentarios que se notaban muchísimo en la ropa en el olor, sí, en el dolorín que dejaba la ropa, que no tenía nada que ver con el suavizante porque esto, bueno, pues era como una especie de activador del olor, ¿no? Entonces, bueno, lo vi varias veces en el supermercado, me parecía muy caro pero de una de estas que vas a hacer una compra grande y digo, pues esta vez si cae, lo pruebo y os comento a todas En este caso yo elegí este, bueno, se trata de Lenore Stopables, que bueno, se trata de unas perlinas ¿Veis cómo son así? Que vienen así, yo ya lo utilicé en varios lavados, no sé si podéis ver ahí algo Si son como una especie de... que huelen genial, la verdad que aquí tiene un olor, un aroma bastante intenso Muy bien, yo elegí el aroma fresh, tenéis otro que pone Dreams, me parece que es El formato del Dreams es el que lleva el tapón, en vez de en este turquesa, pues lo lleva un lila, me parece que es un lavanda, algo así Y yo en el supermercado que fui era bastante mayor que este También era bastante más caro, creo que rondaba los 6 euros el otro Y este, pues no me acuerdo lo que pagué por él porque yo no sé si estaba de promoción Pero bueno, ronda entre los 3 y los 6 euros Ya os digo que el grande estaba sobre los 6 Y este yo creo que pagué 3 y pico, no llegaba a 4 me parece Pero 4 euros tirados a la basura, directamente os lo digo Yo lo utilicé en dos lavados Tampoco sé qué cantidad de perlas echar Porque bueno, yo relleno lo que es este... este... este cacharrín que trae Y bueno, tampoco es que traiga una barbaridad Porque ya veis que las perlas son tan chiquitinas que el momento que los echas ahí, pues oye, desaparece la mitad No noté nada en el primer lavado, no noté nada en el segundo Yo creo que incluso hasta me huele menos la ropa acostumbrada al suavizante que estoy utilizando ahora Que es el de Mercadona Dulcia, que ya os dije que me encantaba y me sigue encantando Y como que... no sé, no le encuentro el sentido a esto directamente O sea, yo en mi ropa nunca tuvo tampoco un olor intenso de esto de hacer lo mejor que hagas deporte Sí que las toallas, en las toallas no lo probé Que tienen un olor así pues más a humedad que es más difícil de sacarlo Pero sinceramente huelen así cuando están húmedas Pero cuando secan a mí me huelen a suavizante Yo esto no... no le encuentro el sentido Decidme por ahí por favor si lo probasteis Eh... si notáis muchísima diferencia De verdad os lo digo porque yo ni gota Y... por ahí cuidadito las que estéis ahí entre Pinto y Valdemoro Pensando si lo compráis o no, pensároslo bien porque es un dinero Y de verdad que no le encuentro el sentido Así que nada, sin más rollos Este vídeo es corto, simplemente es para avisaros Que sé que os gustan mucho estas cocinas Y comentarme por aquí por favor a ver si soy yo Si es mi lavadora, si es el detergente que lo inhibe o algo Pero contarme por aquí a ver qué tal con este... con este producto Y nada, que nos vemos en el siguiente ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!